Para reducir el nivel de contaminación de los gases de escape, su Nissan Frontier está equipada con un filtro de partículas denominado DPF. Normalmente, las partículas acumuladas en el DPF se queman y convierten automáticamente en sustancias inocuas durante la conducción. Sin embargo, esto no ocurrirá en las siguientes condiciones. Si la velocidad permanece por debajo de los 15 km por hora por un periodo de tiempo prolongado. Si el motor se detiene y vuelve a arrancar varias veces en un lapso de 10 minutos. Si el vehículo se usa con frecuencia para viajes cortos de 10 minutos o menos. Si el motor se detiene frecuentemente antes de que se haya calentado. Para el cuidado del DPF, utilice combustibles con bajo contenido de azufre y un aceite de motor recomendado por Nissan. A determinado nivel de saturación, una luz de advertencia se iluminará en el tablero y el interruptor del DPF se iluminará para facilitar su ubicación. Si esto sucede, usted deberá realizar el proceso de regeneración para lo que existen dos opciones. Para una regeneración automática, tan pronto como pueda hacerlo de manera segura, conduzca a más de 80 km por hora hasta que se apague la luz de advertencia. Este procedimiento puede requerir de un mínimo de 30 minutos o más, dependiendo del nivel de hollín acumulado. Para una regeneración manual, estaciona en un lugar seguro y en un área abierta. El proceso requiere de una alta temperatura en el sistema de escape. Para su seguridad, no detenga el vehículo sobre materiales inflamables, como pasto seco, papeles o trapos. Mueva la palanca de cambios a la posición parking en versiones con transmisión automática o a neutro en el caso de variantes con caja manual. Antes de comenzar, es muy importante que verifique que el motor alcanzó la temperatura normal de funcionamiento, caso contrario, no podrá iniciar el procedimiento manual hasta cumplir esta condición. Sin apagar el motor, presione el interruptor de regeneración del DPF. Las revoluciones del motor aumentarán automáticamente. El proceso de regeneración se completa cuando la luz de advertencia del DPF en el tablero de instrumentos y la luz indicadora del interruptor se apagan. Este proceso puede requerir un mínimo de 45 minutos o más, dependiendo del nivel de hollín acumulado. Para mayor detalle de estas funciones, consulte el manual de propietario de Nissan Frontier o bien visite www.nissan.com.ar barra clientes barra manuales.